Y hola gente aquí estamos en un nuevo vídeo y como estoy tan enganchado, espera que no he encendido la vela Y como últimamente pues le meto caña lo que es al Fortnite, al Fornite, pues he pensado y he dicho Mira, aunque no tenga mucho que ver con el canal voy a intentar traer parodias musicales de este juego Y a ver si os gusta, es como una prueba, esto pues bueno en plan, hola, pues bueno, pues hemos mezclado música con Fortnite Y sale pues esas parodias, ya sabéis que los vídeos originales siempre están en la descripción Pues nada, yo voy a reaccionar, si queréis ver los vídeos tranquilos de eso de Anilo, no hables, pues es una vídeo reacción, si no hablo no es una vídeo reacción que hago Empezamos con una parodia que dice Dura, parodia, digo yo que sea la canción de Dura, la de tú estás dura Pues vamos a verla, a ver qué tal Vale, vamos a ver lo que pasa Cuando yo la vi, dije quién es que se la pasa ahí Dije quién es el que se la pasa ahí Yo destruiré, pero te tengo que decir Tad dura, 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 dura La estructura más arriba porque yo apunto bien Tad dura, debilita desde primer nivel Dura, mira como tumbo el cuartel Tad dura, míralo, míralo como es que está dura Eso parece un almacén Tad dura, dura, dura Tiro la máquina, la máquina y baile No la tumba nadie, pero minigón le caile A ver, está guay lo que es, está guay, es una parodia Pero es como que me cuesta, está chulo, eh Pero como que las rimas están un poquito metidas al calzador Porque algunas veces no tiene mucho sentido Tanto recurso que tira en el aire Le tiro bazooka en medio de la calle Está poderosa, medio escandalosa Habrá mucho maco, pero tú eres otra cosa Si fue el delito eso del arbusto posa Te banea en banda por ser tan tramposa Le doy el toque, toque, toque Ya yo tengo la SCAR edición especial Le doy el toque, toque, toque Lo destruiré Pero te tengo que decir Eso está guay Ah, y no era lo de la máquina de baile La estructura, mano arriba Porque yo apunto bien, está dura Debilidades de primer nivel Dura, mira como tumbo el cuartel Está dura Mira, mira lo como que está dura Eso parece un almacén Está dura, dura, dura Bueno, pues no está nada mal No está nada mal Vamos con esta Que es amorfoda baburi Barulla de Fortnite Alknop Vamos a ver Vale Empieza jugando en la Play 4 Vamos a ver Vamos a ver No quiero que más nadie me mate a SCAR Ya me canse Voy a morirme ya lo sé Y va a remontar también Es como muy robótica, ¿no? En plan, el autotune y el robot ahí a tope No quiero que más nadie me mate a SCAR Parece en plan La voz de fondo como super ronca En plan No quiero que nadie más me mate a SCAR Mira, por favor, escuchadla Ya me canse Voy a morirme ya lo sé Iba a rematarme también Oh Yeah Cuando el primer balazo siento Estoy muerto lo presiento Si pudiera te diría Ten piedad Soy nuevo en esto Déjame Quiero esconderme Y estar en el top 3 Me arrepiento Una y mil veces De dejar fuera mis pies Oh Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú Muy pro en esto Quisiera que sientas este sufrimiento A ver Cuando te disparan Y eres indefenso A ver Que está guay En plan producido Pues bueno Pues lo habrá hecho a él Ojalá a mí me saliese Mi right yourself Si lo hago Por si llegamos al millón Ya lo sabes Yo lo dejo ahí caer En plan tan guay ¿Sabes? ¿Qué me diste? Cuando me encontraste Metido en el arbusto Y una granada Ventaste Yo sentí un gran dolor Cuando me disparaste Porque yo estaba tranquilo Sin siquiera molestarte Preguntando ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que tú le hiciste? Si mi escondite era bueno ¿Cómo es que tú me viste? Lo más cabrón Es que tú piensas Que yo soy un chiste Siempre voy a maldecir El día que no me diste Ahí las palmas En plan ¿Ya te he matado? Y las municiones Se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe De que yo mejore Si cada que entro al Fortnite Alguien como tú Me mata Y me jode No quiero que más Nadie me mada Bueno No está mal No está mal No está mal Para mí la de dura Es como más guay Pero esta no está mal No está mal Vamos a escuchar la de La de Sinapsis Que para mí esta Es la que mejor producida está Ya que pues De Sinapsis he visto Varias partidas suyas Y lo hace muy guay Así que vamos allá Vamos a escucharlo Campea Vale, es como la de Chambea De Babuni Vámonos La verdad es que Producido suena muy bien Vamos descendiendo Lo que me hace mucha gracia De esta parodia Lo que me hace mucha gracia Es que imita también A Babuni en la base Que cada frase Suena un O suena un O un O De verdad La canción original Si os fijáis Al final de cada frase Suelta algo Y aquí también Miradlo Escuchad Si tú me disparas Vas para el cementerio Me pongo el escudo Y yo soy de acero Yo no soy Willyrex Tampoco corre portero Si la tormenta te encuentras Corre que me muero Corre Casi Casi Oh Está muy guay Eh Está muy guay Mata 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 Quiero pillar el cofre La pared la rompo Estibado de vida El sorbete me tomo Que venea por mi La casa yo me monto No me da liarnos si tonto Vámonos Si puedo elegir prefiero escopeta Te quedes detrás detrás de la puerta Y hasta otra vez En el menú de vuelta Estamos guay eh Otra partida más que para mí Acaba perfecta Porque te he destruido Yo estoy de pie Porque soy ganador Y éramos cien Me tiras la granada Para ver qué pasa Tú quién te cree Y sin darme cuenta Te miro y estás muerto otra vez Sí, 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 sí Pues no está mal eh Cerca tú Cerca tú Oye Ahora que todo el mundo se parodia Díselo del K Que las mejores lo hacemos nosotros Oh Campea Mata Y cogele al tío la arma Campea Mata Y cogele al tío la arma Yo to' lo luce una y otra vez Yo to' lo luce una y otra vez Yo to' lo luce una y otra vez Guau pues se te pega Se te pega la canción eh Pues está, está muy guay Está muy guay Es una parodia que me gusta mucho eh De sinapsis Esta parodia está muy, muy guay Vamos a ver la última que hay Que se llama Que va Parodia de Fortnite Vamos a escucharla Te matan de aquí pa' allá Oh A mí me matan de allá pa' acá Corriendo porque no al que va Y te matan de aquí pa' allá Oye pues está guay eh Me matan de allá pa' acá Que va, que va, que va Oh Que vaina que ya estamos lejos Y ya no vamos a llegar Que va Dime donde se fue Yo sigo aquí buscando ese cofre Pero ya no lo veo Y como cree Viene otro a puro cuero Con la escopeta Con un golpe muero Corro el mundo por si la victoria veo Pero fácil De un golpe ese tiro era pa' ti Pero confiaste que no te iba a dejar así Yo solo decidí olvidarte No importa que tú me llames Salgo corriendo Pa' ganar este juego Me está matando y no llego Vámonos Salgo corriendo Pa' ganar este juego Pero estamos guay eh Aquí pa' allá A mí me matan de allá pa' acá Corriendo porque no agarraron ya Oh Corriendo pero de un tiro matan Que va Y te matan de aquí pa' allá A mí me matan de allá pa' acá Que de un golpe me bajaron ya Y me bailan para burlarse va Que va Vámonos Que va Que va Que va Que vaina que ya estamos lejos Y ya no vamos a llegar ¡Vámonos! Que va Que va Que va Que va Que va Oye pues me gusta eh Tiene muy buen rollo esta parodia Pues me ha gustado Me ha gustado Nada pues si os ha gustado este vídeo Este vídeo de parodias del Fortnite Pues dejad un pedazo de like Y a lo mejor pues es muy apoyado Que no lo sé Porque no sé como Si os va a gustar Si no Si es muy apoyado Pues en un tiempo Traigo una segunda parte Así que pues nada Si os ha gustado Like favoritos Suscribiros para más Un beso Un abrazo Un tiquirillo Un adiós Y hasta luego Chao Chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete